Compadre, el experto en campings y árboles, guayabas, todo lo que tenga que ver con cerro y presas, aquí tenemos a nuestro compañero Samuel Mercado, alias El Jicamas, le dicen en el barrio. El Jicamas. El Jicamas, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a armar unos cuartecitos chidos para que te luzcas, ¿no? Marcas de fondo, tu marca ahí, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de la exportación? ¿Cuál es la producción de guayabas de calvillo? Pues, creo que aquí es el lugar número uno de México, ¿no? Producción de guayabas. ¿Qué más podemos encontrar aquí, dijiste, de los que curten pieles? Aquí hay algunas personas que hacen la taxidermia, y sacan los animales, las pines, los productores de guayaba, panaderos, de lo más típico de aquí de la región. ¿Y los dulces? Sí, los productores de guayaba, que son los dulces, la vertesanal, y... Que son mejores conocidos como dulces típicos. ¿Dulces típicos? Dulces típicos. Pero más, con ingredientes como, además de la guayaba, como que otra cosilla podrías encontrar de aquí. O principalmente es la base de guayabas. Toda esa base de guayabas. De hecho, los panes también tienen que ver mermelada de guayabas. ¿Tada? No, pura guayaba. A las bombas. Ese es otro giro. Otro giro. ¿Cuál es la historia de las bombas? La gente es típico de aquí. Y acabamos de pasar ahí en el bar de Chuy Bombas, el que las inventó. ¿Cuántas veces? A ver si de regreso las pasamos a probar. ¿Qué es la bomba? Ahorita para que la gente escuche un poco. Es una bebida alcohólica. Es una revoltura de muchos licores. ¿A base de? ¿Alguno? ¿O qué? ¿O el escuerto? Sí, mucho sabor como a vinitinto. Es el local como lo que predomina. Sí, como el vino. Así que tanto lo paguen. Eso. ¿Al chay lo conoces, no, va? Te acaba de abrir un otro destino así de repente interesante. ¿Nos dices, güey? Acá, los altos de Jalí. Qué riesgo, güey. Qué riesgo, güey. ¿Qué es lo que les iba a hacer? A ver, jóvenes, a ver. Ahí está la cachita. Feliz viaje, esperamos un regreso pronto. ¿A dónde fuimos ahora? ¿Dónde estamos ahora? A la salida de Calviño, güey. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ahí es Miami, ahí es Miami Beach. ¿Ahí? ¿Es Miami Beach? Ahí. Aquí estamos aquí pasando Miami Beach. Aquí estamos en la quinta avenida. ¿Cómo se llama? ¿Tú has ido a Miami? 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 Pero aquí es Miami. Aquí es Miami donde se dan todas las oportunidades. Se fue al super Perdón, es que yo tengo un malado Estoy enfermo de malabares No, no, no lembro como se dice Malabares en portugués No voy a ficar importante Hasta que se caiga Muchas gracias, bueno, aquí tenemos entonces El chef nos trajo de la tienda Una torta de que es esta carnal De lomo De lomo sapiens Y vamos a hacer unas donaciones ahorita Para la gente que esté caminando Que se le antoje una cervecita Y las manzanas para nosotros Tres manzanas Una para cada persona Que está aquí Ahorita con nosotros Una para Fidel Samuel Y Daniel Vamos a ver a que saben Como ha sido tu experiencia Conociendo Calvillo Si, muy chido Vamos a ver Que pasará Estamos en Calvillo La tierra de las guayabas Llegamos aquí a la tiendita A comprar algo Con Mr. Samuel Que es nuestro guía Del día de hoy Y ya vamos a ir Ya estamos por llegar A la Sierra de Laurel Así que vamos a ver Que es lo que nos acontece Que es lo que nos acontece Nos ayudas a mencionar La hermosa y la hermosa y la hermosa Y la hermosa y la hermosa Está chido Está ahí pegándole chido A la parte de la producción Y la edición Y todo eso Con el grave En el choco Si vemos que es mamón Le paramos el video Si contesta Venga, venga, venga Vamos Con todo actitud amigo Bien Cuantos kilómetros llevas O que? Desculpa Cuantos kilómetros llevas? O que onda? No, pues no es mucho Vendo aquí de lo jodí agua No, pero pues Está acabando su vida Buena su vida Ya Ahí vamos Cuanto tiempo llevas Andole en la bici? No, pues por eso Ando este Jogueado Porque apenas estoy empezando Ya Cuál es el objetivo Planteado? No más Ejercicio No más relajarme Pues es que aquí En estos ambientes Si No, hace porque Yo estaba Hace unos años Vine para acá Y Bien perro Pero ahora Ya no pude Ahora ¿Dónde es usted? ¿Dónde es? Ande ¿Usted de dónde es? ¿De aquí o la jodí agua? Ah, de aquí Ya No, pues venga Pues a cumplir todos los objetivos Echale ganas Buena motivación Sale pues Echale Ahí estamos Motivation En bicicleta Aquí en la sierra Vengan a los lugares naturales Se lesionados traer la bici Güey ¿Cómo? ¿Por eso la jodas güey? No, no, no Dale No, no 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 Cascada Cascada Tiempo de lluvia ya sabes el camino de regreso no? si vamos aguas con los ojos polares mi hijo todo esto que usted de aquí de ese rancho este rancho va a ser suyo mi hijo nada más necesito que arria los caballos y pues este rancho va a ser el tiro mi güero no se vaya a quedar ahí mi güero porque el barranco está ahí a la disposición carmen, entonces todo este rancho mi hijo va a ser suyo mi hijo nada más necesito que se concentre aquí en el rancho ok no sé si era la imagen, no más el audio si quieres o sea que es lo que le gusta como que, o sea de la voz no hay pedo imagínate un güey en Rusia güey o en Japón güey que de repente escuche lo que platica un güey que se dedica a eso porque aquí en México es es otra cosa güey o sea México es un país muy especial en cuanto a eso platicas de eso en otro lado con un francés con un japonés así y es como o sea es muy controversial especial muy ¿es que es el que güey? ¿eh? no 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 si no aquello hay una cueva güey hay una cueva güey es el país con más ¿Qué pasa con las cirugías, güey? De cambio de... Ya no sabes ni qué. ¿Por dónde le damos, güey? Vamos. Oh, por ahí. Yo... ¿Pero qué? ¡Sólo... Muy bien. ¡Hoy, güey! y y y y y y y y y